Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes colocar un GIF de fondo de pantalla en tu computador. Bienvenidos a comohacer.com Como bien sabemos, los GIF son una especie de microvideo o una imagen que tiene un movimiento repetitivo y colocarlos de fondo de pantalla se va a ver fabuloso, así que acompáñame que te enseño cómo hacer. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es irnos a buscar nuestra Microsoft Store, yo lo voy a hacer a través de la barra de búsqueda. Voy a abrirla y esperar que cargue todo nuestro catálogo inicial. Esto va a demorar un poco dependiendo de tu internet. Ahora bien, acá en la barra de búsqueda superior vamos a escribir el siguiente nombre que les estaré eligiendo un grande, pero se llama MyLibraryWalper y esta aplicación tiene excelentes referencias, tiene una muy buena puntuación, la verdad, y vamos a instalarla. Fíjense que el nombre esté bien escrito y que este sea el loguito para que después de pronto no tengan conflictos con otras apps que funcionen diferentes. Vamos a esperar clicar. Bien amigos, una vez descargada vamos a darle clic en abrir y aquí me voy a salir ya de la Microsoft Store porque voy a esperar que se ejecute mi programa. Esta aplicación tiene una interfaz bastante sencilla y muy útil. De entrada podemos encontrar que nos va a mostrar ciertos Walpers o GIFs de fondo de pantalla de ejemplos que ya vienen incorporados. Pero si tú tienes tu propio Walper, vamos a buscar acá en internet GIFs de alta calidad para fondos. Como podemos ver hay muchísimas opciones, acá en imágenes lo puedes descargar. Yo voy a escoger uno al azar para que ustedes puedan ver. Miren que tiene movimiento, es bastante ligero. Clic derecho, vamos aquí en guardar imagen como y fíjense siempre que tengan el formático de GIF en tipo porque si no, no se va a mover. Así que guardamos nuestro fotico y volvemos a la aplicación. Aquí lo que vamos a hacer es darle clic en donde dice agregar otro fondo de pantalla. Para usar uno diferente al catálogo que ellos ofrecen. Vas a darle clic aquí en abrir o puedes arrastrar también la fotografía. Buscamos nuestro GIF, lo seleccionamos y lo que vamos a hacer a continuación es esperar que nos aparezca acá arriba. Miren que tenemos la opción de ponerle un título a nuestro gusto, una descripción también y ya simplemente vamos a darle en ok. Esta barrita de abajo verde nos va a ayudar a que esté cargando ya como fondo de pantalla. Esperamos unos segunditos y van a ver como el fondo de pantalla cambia automáticamente a nuestro GIF. Voy a minimizar acá esta pantalla para que ustedes puedan apreciarla. Miren que se ve muy bien, está en alta definición, pues ahí tienen que buscar ciertos GIF de alta definición, pero se ve súper y rueda muy bien. Ahora, si ustedes quieren ya quitar esto y volver a la normalidad, ingresan a la aplicación, entran acá en esta parte que les estoy mostrando y le dan a la X, como lo estoy haciendo. Le dan en ok y miren que ya vuelve al fondo anterior. Listo amigos, como ves fue bastante sencillo. Déjame en los comentarios cómo te fue. Y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.